Bienvenidos una vez más, Jorge de León Regi les saluda, quiero invitarlos a que cocinemos juntos una receta con nuestro muy característico toque chapín. ¿Qué tal amigos? Qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros, hoy vamos a cocinar algo muy típico de la región de la costa sur de Guatemala, vamos a cocinar algo con flores de isote, entonces esta es una flor comestible que hay en los climas tropicales de Guatemala y viene en una presentación de una rama bastante grande, aquí la tengo un poquito ya adelantada pero las flores son estas, yo espero que puedan alcanzar a ver aquí como están, lo único que hice fue quitarle los pétalos y teniendo cuidado porque aquí adentro hay estambres entonces estos hay que retirarlos en la medida de lo posible, no tenemos que, si se van uno o dos no hay ningún problema y en el centro pues también tenemos esta parte que es un poco dura, entonces la retiramos, esta es amarga, bastante amarga, entonces algunos lo que hacen yo también me incluyo en ellos, aquí cada flor tiene la misma estructura, yo lo que hago es hacerlos encurtidos con chiles, con chile chistepe le pongo ajo, los hiervo, le pongo ajo, le pongo chile, una ramita de laurel, una ramita de tomillo y eso lo conservo en un frasco y se comen, se acompañan perfectamente, vamos a proceder con la receta y tengo un pollo entero aquí aproximadamente de 4 libras y medio, entonces la manera que me gusta a mi de cortar el pollo, hay tres o cuatro maneras de cortarlas pero a mi me gusta separarlo de este modo, le corto la pierna con el cuadril en una sola pieza, después las vamos a dividir porque esta esta muy grande, separamos las dos piernas, aquí se siente muy bien donde esta la unión del huesito, entonces ahí lo podemos cortar, vamos a separar las dos alas y ahí me gusta dejarle un pedacito de pecho, este tipo de cortes son totalmente opcionales, cada uno los hace a su manera, incluso hay lugares donde el pollo pues ya viene, ya viene cortado, pero yo no sé, mi abuelito decía que esta pieza se llama donde se para el gallo, es en la parte de atrás de las costillas y aquí se ha que limpiarlo muy bien, porque trae grasa y de hecho pues también tiene la cloaca del animal, entonces eso hay que retirarlo, lo retiramos, entonces tenemos las dos alas, las costillas de la parte de atrás digámoslo así y las costillas delanteras con el cuello, aquí sacamos y aquí nuevamente tenemos bastante grasa, entonces esto se retira, yo siempre vivo peleando con toda la grasa de los animalitos, trato de retirarla y de no consumirla y la pechuga ya solamente la dividimos, sean dos o sean cuatro, yo pienso que si la dejo en dos va a estar muy grande, entonces vamos a hacer cuatro pedazos de pechuga, aquí teníamos las piernas, vamos a separar pierna de cuadril y tenemos ya listo, esto se desecha y entonces sacamos de un pollo dos piernas, dos cuadriles, cuatro pedazos de pechuga y dos alas, entonces nos rinde perfectamente, ah y las dos partes que son de hueso, entonces tenemos dos alas, cuatro pedazos de pechuga, seis, siete, ocho, nueve, diez y dos, doce pedazos, eso es lo que nos rinde un pollo, venimos a nuestra sartén, que está previamente calentada, yo ya no voy a usar la tabla con el pollo, y aquí pongo dos cucharadas de aceite de oliva, y vamos a ir poniendo el pollo, yo creo que en esta ocasión no voy a ponerlo todo porque no me va a caber, entonces, pienso que esto es lo que voy a hacer para que, para que se logre distinguir de buena manera, este proceso que estamos haciendo se llama cequeado de la carne, entonces vamos a darle una doradita de unos 5 minutos, un poquito menos, dos, tres pueden ser a fuego alto, luego vamos a retirar el pollo y vamos a iniciar con nuestros vegetales, tengo dos ajos, que los voy a cortar de manera fina, listo, tengo, un chile pimiento, aquí pues lo desvenamos, y le quitamos toda la semilla, así, entonces esto, yo prefiero que para esta receta vaya de manera picada, fina, el corte técnicamente se llama bruno, y, y tenemos nuestro ajo, nuestro chile pimiento voy a cortar también 2 tomates en casa haganlo con calma, haganlo despacio, tranquilos que la cocina debe ser divertida no nos tenemos que estar apresurando tanto ya conforme tenemos práctica pues la velocidad va llegando sola pero tratemos de disfrutar bien lo que hagamos, no con prisas, no con ninguna situación que nos altere yo soy muy creyente de que el humor de una persona influye mucho en el resultado final cuando esta cocinando entonces si uno esta de mal humor si uno esta cansado si uno esta no se, pienso que se va reflejando en el resultado final entonces cuando cocinemos hagámoslo con una mentalidad positiva con cariño con una buena vibra en general perfecto, bueno entonces tenemos aquí ya nuestros ingredientes voy a proceder a voltear el pollo vamos a hacer un poco de agua, vamos a hacer un poco de agua yo voy a sacar un poco de agua, voy a sacar un poco de agua, voy a sacar un poco de agua voy a sacar un plato que tengo por acá y lo voy a reservar voy a dejar esto por aquí un segundito aquí como le pusimos un par de cucharadas de aceite a la sartén todavía tiene un poquito pero le voy a poner una cucharada mas después me vengo y agrego el ajo le doy menos de un minuto al ajo porque quiero que me saborice el aceite me gusta realzar el sabor a ajo por eso se lo pongo un poquito antes ya estando el ajo un poquito dorado agrego cebolla y el chile pimiento aquí voy a dejar que se transparente la cebolla dependiendo del fuego que estén utilizando pero no es tanto esto, ustedes van a notar bien el cambio cuando la cebolla está blanca y empieza a cambiar a ponerse un tono transparente ese es el punto en el que vamos a poner el tomate agregamos tomate, agregamos una pizca de sal o dos o tres y agregamos un poco de pimienta recién molida naturalmente rectificamos el sazón después de terminar la preparación aquí es el momento donde agregamos nuestras flores de isote posteriormente ponemos el pollo esto prácticamente es un pollo guisado muy pero muy simple el toque que le damos diferente es la flor de isote que a algunos les gusta muchísimo otros no tanto tiene un toquecito amargo que a mí me gusta aquí le voy a poner el chorrito de vino blanco que había dicho y lo voy a tapar mientras esto se cocina voy a poner a hervir un trozo de malanga la malanga es un tubérculo que se da en clima tropical también muy muy rico de guatemala entonces la voy a cortar en trozos solo para poder quitarle la piel y vamos a hacer un puré con ella posteriormente esto se cocina muy rápido entonces yo no sé en otros países si la comen con qué nombre la conocen y demás me ayudaría a saberlo porque pues en guatemala la conocemos como malanga y es muy típica yo la preparo en puré pero la manera más tradicional de comerla es en se coce y se pone algo mal entonces aquí tengo agua hirviendo la pongo dentro con un poco de sal y ya pues a la hora de finalizar se le pone sal, pimienta, un poquito de mantequilla si quieren le agregan leche, si no quieren no le agregan leche el resultado es bastante sabroso y es algo que no es tan común aquí esto se les coce aproximadamente en 10 minutos y el pollito será más o menos lo que nos lleva así que nosotros vamos a esperar que esto levante el boro rectificamos el sazum y prácticamente iríamos terminando nuestro plato del día de hoy bueno, como podemos ver nosotros tenemos ya 15 minutos de tener un pollo en el fuego y está prácticamente listo, le voy a retirar la tapa y voy a dejarlo hervir 2 o 3 minutos más en lo que hacemos un puré de malanga estas malangas ya están cocidas ustedes vieron que solo las cocí con un poquito de sal y si pueden ver la textura ya están bastante blanditas entonces el proceso es casi casi igual a hacer un puré de papa no lleva mayor protocolo ni mayor ingrediente extra a mi me gusta incluso que queden algunos pedacitos enteros entonces no nos vamos a complicar mucho le ponemos unas 2 cucharadas de mantequilla le ponemos un poquitito de sal le ponemos un poquitito de orégano y pues a hacer el puré esto conforme se va integrando la materia grasa incluso ustedes pueden hacerlo con aceite de oliva entonces vamos rompiendo aquí toda la estructura y conforme se va haciendo la pasta se puede hacer con un pizapapas también o un molinillo o algo se los podría simplificar incluso podríamos hacer alguna ruptura con la paleta porque en este caso me estaba acostando un poquito con el tenedor pero ya ven que son cositas que van pasando y que tenemos que ir solucionando en cocina con las herramientas que tenemos a mano esto nos va a necesitar un poco de agua como les decía pueden usar leche o tranquilamente agua otra preparación que queda deliciosa con esto es la sopa les recomiendo que prueben hacer sopa de malanga hacen este mismo procedimiento pero se hace en una licuadora bueno entonces aquí integramos bien nuestros ingredientes con nuestra malanga como les decía no importa que queden pedacitos ahí enteros porque eso le da cierto cierta característica que pues puede aportarnos textura sobre todo aquí apago ya la estufa nuestro pollito ya espeso un poco más si ustedes quieren le pueden poner una cucharadita de puré de tomate yo mientras más natural lo consuma pues para mi tiene mejor sentido y aquí vamos a ir poniendo un poco de nuestro puré que piensa les gusta que les gusta la piernita les gusta la pechuga les gustan las alas a mi personalmente las piernas y los cuadriles es lo que más me gusta entonces vamos a poner un cuadrilito y por qué no por presentación vamos a poner una piernita ahí también entonces aquí ya venimos con nuestro guisadito y le vamos poniendo para que acompañe con esto ya tendríamos un plato digamos que terminado me voy a ir retirando estas cosas por acá le voy a poner un poquito más de salsa apago la estufa no sé yo tengo la costumbre de casi que a todos los platos terminados les pongo un poquito de pimienta ahí alrededor es ya gusto bien personal pero me gusta el aroma que da entonces ese es nuestro plato terminado estimados amigos espero que les haya gustado es una comida muy de época muy guatemalteca no sé si se consigue en otro lado este tipo de flores pero yo quería cocinarlo porque es algo que me gusta muchísimo entonces los invito a que se animen que lo hagan y nos vemos en una próxima muchas gracias gracias